¿Qué medidas se han tomado? Después de haber sido atropelladas con algún accidente, que tengan y eso le cuesta al Estado un dineral, porque se tienen que pagar todo eso. O sea, a nivel nacional, en las reuniones de la MAM, Asociación Nacional de Movilidad, o sea, se han tomado medidas de reformar inclusive las leyes. La ley general de seguridad vial, por ejemplo, la ley de cambio climático, para el efecto de que si no se toman medidas, o sea, va a ser demasiado tarde, no solamente para el Estado de Durango, sino a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, se ha establecido que en esas leyes, o sea, se van a dar una instrucción precisa de que esa ley prácticamente sea concurrente con los Estados y los municipios, para el efecto de bajar la velocidad, para el efecto de que las vialidades se construyan precisamente para el ciudadano, no para el dueño de un vehículo particular. O sea, hay Estados en donde se tiene prácticamente por cada familia dos o tres vehículos y esto no nos lleva a ninguna otra parte. Esas leyes establecen también que debe ser un transporte público, que inclusive los vecinos que trabajan en los mismos lugares se vayan cuatro o cinco vecinos en un mismo vehículo. Sí, que se reduzcan las velocidades, que se tomen medidas preventivas para los fines de semana, cuando se llevan a cabo los choques, los accidentes, o sea, bajen esas muertes que hay. Tranquilamente en el Estado podemos hablar de 10, 15 muertes cada fin de semana. Entonces, todo eso no solamente es para el transporte público, es para el transporte en general. Gracias.